El caso del dron estaría durando demasiado y el alcalde debería dar la cara. Son algunas de las opiniones expresadas en un sondeo realizado por este canal. Uno que solucione el problema lo más antes posible, porque mucha gente está sufriendo. La opinión está cerca del caso del camión y el dron de la alcaldía que llevó a proceso legal. Las personas indican que el conflicto ha generado más dudas que deben ser aclaradas y solucionadas. Llegan a un acuerdo y solucionan el problema. Oye, hasta ahora no pueden solucionar. No puede ser. Ya debía de estar solucionado, para eso tenemos el Percy ahí. Debería de, digamos, de arreglar rápido el gol para que no haya permiso para la gente. No sé por qué le dan tantas vueltas, para que una vez se sepa si hay algún culpable que pague. El dinero es de todos nosotros, el pueblo, ¿no? Y ya llegaron a la solución, ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Corrupto desde arriba, ¿qué esperamos de la alcaldía? Sí, desde arriba está la corrupción. Debe apurarse el proceso que todos dicen que van a declarar y hasta ahora nada y el alcalde tampoco no da la cara, pues no.